Señor Obispo Díaz, Señor Alcalde de Ilesi, Licenciado Alberto Velázquez y Público General, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Daniela Cristina Rodríguez Maravilla. Y en nombre de todos los niños y niñas de este comunidad, le damos las gracias al Señor Alcalde por la construcción de este puente, que permitirá que crucemos seguros hacia nuestro centro escolar en tiempos de lluvia. Como niñas nos hemos dado cuenta de que usted también se ha preocupado por nosotros y que como alcalde está haciendo un muy buen trabajo a favor de adultos, jóvenes y nosotros los niños. Le agradecemos desde el interior de nuestro corazón y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Estas han sido las palabras con muestra de cariño de todos los niños hacia la ciudad Alcalde y a todas las personas que han hecho posible este evento.